Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial. Hoy vamos a aprender a hacer una maqueta del relieve. Y para esto vamos a necesitar una lámina de cartón del tamaño que tú quieras tu maqueta, colbón, servilletas, pinturas, una hoja de acetato o una botella plástica, papel periódico, un trocito de cartulina y algodón sintético. Lo primero que vamos a hacer será preparar el colbón, entonces vamos a colocar la misma medida de colbón y la misma medida de agua, o sea, si colocas dos onzas de colbón, vas a colocar también dos onzas de agua y vas a revolver muy bien hasta que la mezcla tenga una consistencia como esta. Ahora con el papel periódico vamos a ir dando forma a las figuras del relieve. Yo voy a comenzar haciendo una cordillera, entonces para esto voy a doblar el papel periódico y voy a rasgarlo para que quede muy muy larguito y lo voy a ir pegando con esta cinta de enmascarar o en algunas partes, también le dicen cinta de pintor. Puedes usar toda la cinta que tú quieras, lo importante es que el papel quede muy muy seguro, muy fijo a la base de cartón. Esta bolita me servirá como base de un volcán y voy a hacer otras bolitas también para hacer una montaña, para hacer una colina y así sucesivamente. Tú puedes dar las formas que quieras usando el papel periódico y ya sabes, coloca mucha mucha cinta para que queden muy seguros. Bueno, así va a quedar mi relieve con una cordillera, un volcán, esto es un nevado, una montaña y una colina, hice yo. Para hacer el volcán vamos a usar también un trocito de cartulina, vamos a formar un cono, un tubito. Si tú tienes un tubito de esos de papel higiénico también te sirve. Y debes cortarle unas pestañitas así como estas para que se te facilite pegarlo al volcán. Este también debes forrarlo completamente en papel periódico para que después la pintura no nos vaya a dañar el volcán y quede aguadito. Bueno, así queda mi estructura del relieve y ahora vamos a pasar a forrar todo, todo, todo con las servilletas. Si tú tienes toallitas de cocina también te sirven, de pronto algunas personas no tengan servilletas, los trocitos de papel higiénico también nos sirven. Entonces vamos a poner la servilleta y encima vamos a comenzar a pintar con el colgón, como si estuviéramos pintando y así vamos forrando toda, toda la estructura. Bueno, así quedó toda, toda. Hice todo forrada mi estructura del relieve ya con las servilletas y ahora vamos a darle unos toquecitos, vamos a hacer el río, vamos a hacer también unos efectos de lava en el volcán. Entonces para esto yo usé papel higiénico que es más moldeable que la servilleta. Entonces hice así como palitos, rollitos y los fui pegando con la misma mezcla de colbón que usamos para forrar la estructura. Con los mismos rollitos voy a poner la lava en el volcán, con mucho cuidado porque el volcán puede que esté un poquito flexible, esté un poquito todavía húmedo, entonces es con mucho cuidadito que lo vamos a pegar y vas a pegar las que tú quieras. Bueno, ya que está todo, todo listo, ahora sí voy a llevar mi estructura a que se seque completamente para después poder pintarla. Listo, creo que pasaron aproximadamente unas cuatro horas y ahora sí la puedo pintar. Voy a comenzar con el río, este azul agüita me gustó mucho y la base verde para todas las montañas, exceptuando el volcán. Para el volcán voy a usar una base negra, el volcán no tiene ningún tipo de vegetación, entonces lo voy a pintar primero de negro y también coloqué un poquito de negro, así como salpicadito, en lo que será un nevado. Con otro tono de verde voy a darle otros efectos al pasto, a las otras montañas y así con punteaditos con el pincel vamos a ir pintando todo a nuestro gusto. Ahora sí vamos a comenzar a trabajar en el volcán, que será como la parte más llamativa de la maqueta. Vamos a empezar a pintar de amarillo lo que es la lava y por dentro el volcán, el cráter del volcán. Trata de dejar secar la pintura entre capa y capa, así no se mezclarán tanto los colores y los efectos serán más notorios. Ahora vamos a usar un anaranjado, no tapando totalmente el amarillo, sino quedando así unas pequeñas pinceladas para que se vea mucho más el efecto de lava. Ahora con un color blanco voy a hacer mi nevado, voy a empezar a pintar de la parte superior de la montaña hacia abajo, que vaya disminuyendo la cantidad de pintura y así el efecto será mejor. Bueno, mientras se seca un poquito la pintura voy a colocar como un poquito de vegetación, para esto voy a usar bolitas de papel seda y las voy a ir pegando con un poquito de colbón. Ahora voy a hacerle las nubecitas a mi nevado, para esto voy a usar la hoja de acetato, o si no tienes hoja de acetato cortas así tiritas como estas de la botella plástica y en ellas puedes pegar el algodón siliconado para poder hacer el efecto de nubes de nuestro nevado. Ahora vamos a darle el último toque al volcán con pintura roja para que quede muy muy lleno de lava. Por último, igual con el algodón siliconado vamos a dar el efecto de humo, colocándolo dentro del cráter del volcán y nos queda de esta manera. Ahora para ese valle vamos a poner un poquito de arbolitos para que no quede así tan solo, tan solitario y los arbolitos los vamos a hacer con estos palitos de pincho, cortándolos muy pequeñitos y pegándoles bolitas no tan aplastadas de papel seda, sino más bien como medio arrugaditas, así vamos a formar los arbolitos. Dependiendo de la necesidad tú puedes pegar poquitos árboles o si quieres hacer también un bosque puedes pegar muchísimos, es muy fácil de hacer, entonces anímate a hacer los que tú quieras. Y por último voy a colocarle los nombres a cada parte de mi relieve, también le coloqué unas bolitas de otro color amarillo, están las nubes de mi nevado, está el humo del volcán, esos papelitos amarillos los quise hacer como efecto como de flores, como de otro color para darle más vida también a la montaña. Y ahora voy a pegarle los nombres. Bueno y de esta manera hicimos esta linda maqueta que se ve que fue súper trabajada y no es realmente fácil de hacer con materiales reciclados, no tienes que gastar mucho dinero, mejor dicho casi nada de dinero para hacer esta maqueta y espero que la practiquen. Como último yo le hice esta estructura para protegerla, se echa en papel celofán y palitos de balso, eso es opcional si ustedes quieren para proteger la maqueta. Espero que les haya gustado, un saludo muy especial para todos y hasta la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!